hola compañeros y compañeras del canal qué tal estáis hoy otro nuevo vídeo y este vídeo es un vídeo respuesta a las preguntas que me hacen los suscriptores del canal en este caso tenemos a isaac salgado con el nombre de isago os voy a leer directamente su post en mi blog de apa.com y dice hola sergio debería haber leído tu blog antes de contratar la instalación atención atención me instalaron una pared en la que debería ir una puerta corredera exterior el instalador aconsejó no poner premarco de madera pero aún sabiendo que una puerta corredera de cristal por el exterior no puso refuerzos internos en los perfiles todos me aconsejan que desista bueno todo el mundo siempre aconseja que desistas de cualquier cosa pero ya la he pagado entonces me dicen que ponga un refuerzo por el exterior como se hace me gustaría enviarte fotos gracias bueno lo cual le digo que más de fotos bien aquí te tengo preparado el texto que viene con la foto que es todo este taco y entonces nos comenta te envío fotos de la pared antes de la terminación ahora ya no puedo saber dónde están situados los perfiles o guías este es el primer problema que tiene que no se han hecho los perfiles he pasado un imán y no las detecta también te envío fotos de una de las hojas de libros instrucciones de montaje de la puerta la puerta pesa 30 kilos mi idea era sin poner ningún refuerzo exterior añadir a los orificios de la guía de la puerta que son cuatro varios más para que tres coincidan con los montantes de la pared uno de cada lado de la puerta y el otro el de la derecha de la foto y el resto de los tacos directos a la pared al pladur los tacos que coincidan con los montantes serían de fischer y los otros metálicos con una garganta de 26 milímetros directos al pladur para más datos te diré que la puerta va hacia la derecha de la foto la pared es de doble lámina de pladur es decir tiene 26 milímetros te reitero las gracias gracias a ti este tema me trae de cabeza por estas en problemas con las obras y unas veces digo adelante con instalación y otras me desanimo hasta la desesperación eso pasa siempre lo que os digo siempre que vayáis a profesionales y os dejéis de gente que no hace más que chapuzas y que al final pues si son más baratos y mira el coste que lleva no confío en tu consejo donde compré la puerta y los tacos todos dan evasivas evidentemente porque ellos no han montado ese tabico consejos generales tú verás tenéis que haberlo pensado antes etcétera estoy desesperado por la impotencia de la ignorancia por eso siempre digo que tenéis que ir a profesionales igualmente los técnicos especializados porque luego traen problemas gracias aunque solamente sea por haberte me ha atendido y si a fin ha salido todo en fin no sé cómo te agradecerte gracias a ti por tener estos comentarios de amabilidad que se agradece mucho porque hay gente que a veces colaboras y no te dan ni las gracias no ves que has puesto tu post lo que sea ya hasta luego lucas bueno pues vamos a ver las fotos no las fotos son estas no voy a mostrar aquí al este en principio dice que tenemos esto es lo que sería un tabique destacada también de doble piel como dice en francia de doble placa no tenemos una dos esos 26 como él dice luego aquí va el raíz que suelen ser de 48 que son estos los raíles estos son los montantes lo que se vería debajo que no se ve y va luego el montante el montante es igual que las perforaciones para aligerar estos son los montantes y luego va un raíz arriba y abajo para fijar esto bien normalmente eso tienen que ir entre ellos para que lo veas claro 60 centímetros aunque tengas la placa por delante con este color aunque tengas aquí la placa por delante y se hago piensa que cuando golpeas con la mano vas a notar más duro esta zona obviamente que está por el medio cuenta que y además los 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 tornillos se atornillan aquí al montante por lo que van cada 60 centímetros por lo que a 60 centímetros ya lo sabe si sabes que está aquí el muro de hormigón coges el metro marca 60 y aquí lo puedes fijar marca 60 y lo puedes fijar y aquí lo mismo y aquí han metido a 60 esto es 60 vale bien si entra en detalles de cómo han metido aquí la instalación que fíjate tú que he hecho aquí un poquito para meterlo y tal comentarte una vez que tengas puesta aquí delante la doble placa puedes poner una madera exterior aunque quede feo para reforzar y esta madera la fijas a los montantes bien una madera pues que tengas un expreso suficiente para vamos a dejar el detalle aquí vale y aquí tendré yo mi tabique de su laminado con su doble placa correcto y aquí justo delante vas a coincidir con el montante voy a cambiar el color coge este color verde voy a coger el pincel un poco más grueso para que lo veas bien ahí vale vas a tener aquí tu montante que va cada 60 vale y vas a fijarte aquí y ya con esta madera una madera puedes coger incluso hacerlo más bonito coge una madera visible o la puedes pintar y ya sobre esa metes tu porta corredera de manera que ya estás repartiendo esos 30 kilos en varios puntos y no tendrías ningún problema bueno te he contado un poco ahora el tema de la madera ahora la otra opción que si coges aquí y buscas este enlace manual instalador placo cuidado que el placo porque tiene buenas guías en el punto 10.4 te habla de fijaciones y anclajes con lo que te aconsejo que te lo leas y tienen ellos en cuenta dos tipos de carga lo que son rasantes y excéntricas bueno entonces te lo lees todo esto y entonces te vas a dar cuenta que en función del tipo de carga excéntrica o es rasante vas a tener un tipo de anclaje y un tipo de taco en el caso vamos a poner un ejemplo tengo una carga de rasante en el que tengo una placa de solaminado de 12,5 tú tienes dos en este caso estaríamos yendo podemos ir para este caso tenemos 30 kilos pues tendrías que irte un taco metálico de expansión de este tipo para poderte atar correctamente a este tablín y entonces ya tendrías esto es el detalle tendrías ya resuelto y luego fíjate que hay placa hábito en la placa hábito son placas especiales que tú no has puesto y entonces bueno lo ideal es el taco ese que te acabo de enseñar para que no tenga ningún tipo de problema y ya está yo creo que es lo ideal si vas a hacerlo por las placas y no sabes bien vete con esto y lo vas a resolver vamos a dar un poco de 30 kilos que estás justo en el límite así que poco más ya me dirás a ver cómo sales adelante ya te digo tienes dos opciones o irte a un taco metálico de expansión colocarlo cada 40 centímetros entre sí o hacerlo de la madera que te he comentado que tampoco es mala idea y funciona bastante bien o la tercera opción que tanto que no cortas ese pladur que se hace más de lo que tú crees no cuesta tanto eso es una mañana cortan cortas bien el pladur metes el reforzo de madera como hace falta meterlo y vuelves a tapar haces las bandas el lucido y pintura y ya está eso es una mañana una mañana está hecho no llevar mucho tiempo y a lo mejor es más barato eso que comprar la madera o bueno más barato va a ser comprar obstáculo espero haberte respondido tu pregunta y no te desesperes si ves que no sales adelante pues puedes volver a contestar conmigo e intentar ayudarte en lo que pueda pero bueno ya te da información suficiente y el enlace te lo dejo en el canal de YouTube así que nada más espero que haberte perdido de dar un abrazo y hasta luego